Vamos a hablar ahora en División Noticias con el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. Peña, buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. Bueno, si bien, y aclarando antes de comenzar la conversación, que obviamente el veto está previsto en mecanismo institucional, políticamente, a ver, ¿cuál es el efecto de esta derrota en el Congreso? Yo pienso que políticamente cuando uno analiza por qué está acá, por qué le toca gobernar por mandato de los argentinos, uno tiene que honrar los valores que nos han planteado los ciudadanos, los valores del cambio, que incluyen decir la verdad, la responsabilidad, también el respeto a las instituciones, y entendiendo que lo que se votó ayer fue una ley que no es constitucional, porque no tiene facultades el Congreso para fijar política tarifaria, es una ley profundamente antifederal, profundamente antifederal porque plantea retrotraer el camino que estamos recorriendo de equiparar y equilibrar un sistema tarifario que era profundamente injusto con nuestro interior del país. Una ley, además, irresponsable porque plantea el gasto de más de 100.000 millones de pesos sin decir de dónde se va a pagar esa ley, esos fondos. Para que tomemos dimensión, eso es el equivalente a todo el presupuesto nacional de seguridad y defensa, a todo el presupuesto de universidades nacionales, a casi todo el presupuesto de obra pública en el interior de nuestro país. Entonces, cuando uno entiende eso, uno entiende que tiene que decir la verdad y tiene que poder hacer uso de los recursos necesarios para evitar un daño más grande a los argentinos, destrozar el presupuesto público, y además con la convicción absoluta, porque lo hemos hablado así con muchos de los que en público apoyaron esta ley, de que esta ley se quería que fuera vetada, no querían que se implemente de verdad. Ahora, mucho se ha hablado también del mensaje que el presidente brindó el lunes pasado. ¿Usted considera que fue correcto? Por supuesto, yo creo que lo que el presidente está planteando es una invitación, como hemos hecho desde el primer día, a los sectores de la oposición, que en muchos temas han acompañado, en muchos temas han dado el apoyo, hasta hace muy poquitos días, ayer mismo, votaron muchos sectores de la oposición leyes muy importantes, como las leyes del DNU de desburocratización, que simplifica los trámites para los productores, que simplifica los trámites para las pymes, que ayuda a agilizar la economía, cosas como esas ocurrieron ayer mismo. Entonces, lo que el presidente está planteando en esos sectores, que no se reúnan detrás de una idea que termina siendo perjudicial para los argentinos, y también para muchas veces ellos mismos, porque la gran mayoría de los argentinos, aún entendiendo que muchos pueden estar molestos, pueden estar enojados, pueden estar hasta decepcionados, con ciertas cuestiones de la realidad nacional, lo que tienen claro es que no quieren volver atrás. Y ayer mismo se corporizó eso que decíamos que es un pece de Frankenstein, que reúne cosas diversas, que piensan distinto, pero que al final terminan teniendo el rostro de Cristina Kirchner, el rostro de quien gobernó la Argentina, porque todos ellos fueron los que gobernaron las últimas décadas en nuestro país, y cuando gobernaron no se ocuparon de los problemas de la gente, porque si no, no se hubieran dejado todas estas cuestiones para resolver, porque no estaba resuelto el tema energético, no estaba resuelto el tema de la pobreza, no estábamos creciendo. Entonces, desde Cristina, Menem, hemos visto a todos ellos juntarse, creo que malinterpretando lo que pueden ser algunos sentimientos de los argentinos, pensando que con eso van a lograr un triunfo político. Ahora, el veto inmediato por parte del presidente tiene un efecto hacia adentro, pero también hacia afuera, con respecto a las negociaciones que siguen adelante con el FMI por el acuerdo por 30.000 millones de dólares. Bueno, es muy importante entender que hoy la Argentina, que depende del financiamiento externo fruto de esas políticas irresponsables que estamos modificando, hasta que llegue al equilibrio fiscal, tiene esa vulnerabilidad, y por eso ahora vamos a tener que acelerar el camino hacia el equilibrio fiscal, cuidando los sectores más vulnerables y cuidando el desarrollo, que es un eje central, crecer, porque sin eso nosotros no podemos salir adelante. Vamos a tener que dar señales concretas a aquellos que miran de afuera y dicen, pero hay un compromiso de verdad de este país, de salir adelante, de ser un país predecible, que dice la verdad, institucionalizado. ¿Esto es un compromiso solo del gobierno de Macri, o es un compromiso de todos los sectores políticos y de la sociedad? Bueno, entonces en ese contexto nosotros no tenemos problema en dar señales claras de hacia dónde vamos, convencidos que el diálogo sigue siendo el mejor camino, como hoy Mauricio está allí cerca, en Salta, va a estar reunido con varios gobernadores de la región, vamos a seguir trabajando en concretar todas aquellas soluciones para que los argentinos vivan mejor, para garantizar ese camino de desarrollo, pero no cediendo en algo que es fundamental, no cediendo en el compromiso de cambiar este país, de salir de estas décadas de frustración, de fracaso, que nos han llevado a la paradoja de ser uno de los países más maravillosos del mundo, pero al mismo tiempo con mucha desigualdad y pobreza. Y eso es el norte de todo lo que estamos haciendo. A propósito de lo que usted decía, el presidente está en la región, hasta el próximo sábado, hoy en Salta, para reunirse con el gobernador local, también el gobernador de Tucumán, luego en las termas de Río Hondo, donde se va a entrevistar con la gobernadora de Catamarca y el gobernador local. Se especula, se analiza, Peña, que en estos encuentros también el presidente le va a pedir que los gobernadores traten de frenar al sindicalismo por un eventual paro con el cual están amenazando. ¿Son correctos esos análisis? Me parece que no. Nuestro foco está puesto en el desarrollo, en la agenda de trabajo concreto, en mesas productivas referidas a los desafíos de cómo generar empleo en las provincias del NOA, tiene que ver con una agenda de transformación, sindicalismo hará lo que cree que tenga que hacer, pero al mismo tiempo los gobernadores lo mismo, los intendentes lo mismo, los empresarios lo mismo, esta tarea, salir adelante, es una tarea que nos toca a todos, mientras nosotros ejercemos liderazgo que nos han conferido los argentinos, convencidos del rumbo en el que estamos, convencidos que vamos a estar cada vez mejor, pese a las dificultades, somos conscientes que puede haber momentos más duros, momentos de mayor alivio y momentos de mayor tensión, pero lo que no podemos hacer es dejar de ir hacia adelante, no podemos seguir, no podemos dejar de seguir en esa transformación y tener claro que no hay que ir para atrás. Si hay una medida de fuerza no va a mejorar la realidad de ningún trabajador, lo que va a mejorar la realidad de los trabajadores es, como se está ocurriendo hoy mismo con Mauricio a la cabeza, trabajar todos juntos en una mesa para generar más inversión, más puesto de trabajo, más crecimiento. Después de la correa cambiaria y alguna reestructuración que se hizo, se analizó que era una pérdida de poder por parte de la Jefatura de Gabinete y los dos vicejefes. ¿Usted cómo lo ve a ese tema? Parece que hay mucho análisis buscando la pelea, el conflicto, y a veces no entendiendo que de verdad nosotros queremos el trabajo en equipo, que de verdad tenemos un equipo muy valioso, que cada uno de su lugar aporta todo para ayudar a Mauricio y ayudar a los argentinos a salir adelante, y eso es lo más importante. Creo que cada vez que hacen esos análisis de buscar dónde están nuestras grietas, nuestras peleas, nuestras divisiones, se van a equivocar una tras otra vez, porque lo que vamos a hacer es mostrar con ese trabajo en equipo esa vocación de salir adelante. Y creo que, de vuelta, desde el presidente para abajo hasta el último funcionario que es parte de este equipo, trabajamos con ese espíritu. El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, aquí en División Noticias del Canal 8. Gracias, Peña, por estos minutos. Muy amable.